Hold up, I am on my way, I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be right back We'll be right back In the house, in the house, with my family So, this is what I'm going to show you in this video We'll be right back 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 lo vi en la modelo, me encantó, me pareció súper bonito, ahí va pasando alguien, este vestido cuando yo lo vi en la modelo me pareció súper bonito, súper malicioso, incluso ahí en la cámara se ve bastante bonito, miren en la parte de abajo tiene como holanes, paletones, no sé cómo le llamen, y es de esos que quedan entrelazados, este tengo mis dudas de que me quede, la verdad no creo que me vaya a quedar, porque lo veo muy angosto de acá del área de la espalda, yo la verdad tengo una espalda bastante grande, entonces no estoy segura si se me vaya a ver bien o si me vaya a quedar muy escotado, lo más probable es que me quede súper escotado, lo cual a mí no me gusta mucho, entonces o no me lo pongo para la noche de navidad, aunque me encanta, la verdad es que está súper lindo, o pues me lo pongo con algo acá en la parte de enfrente que me tape un poquito las boobies, también otra cosa que yo me di cuenta cuando recibí este vestido, es que como ustedes pueden ver, a ver si los voy a mover un poquito, brilla bastante la tela, miren es una tela bastante, es un satín, bastante satinada, entonces es de esas telas que tienes que planchar muy bien, yo tengo que plancharlo antes de medírmelo, tal vez así se me ve un poquito más bonito, pero el estilo la verdad es que está súper bonito, yo lo único que le cambiaría sería la tela, porque si la tela, no sé, no sé si me encanta, pero el estilo, la idea está bastante, bastante bonito, este es en talla M y aquí les voy a estar dejando cómo me quedo, a ver si me quedo, a ver si no me quedo. Para continuar con los vestidos les voy a mostrar este otro, miren, este otro es verdecito, yo me estuve dando cuenta que en esta temporada de navidad las uñas verdecitas se unan bastante, de moda, la ropa verde también para navidad, siempre anda de moda, pero este año como que lo he visto más, incluso en las decoraciones de algunas amigas de acá de YouTube que han hecho decoraciones para sus casas, han decorado verde y se ve súper lindo, los árboles se ven súper lindos verdes, entonces este es como verdecito militar, verde musgo, no es tan escotado, súper bonito, el escote, el cuellito, es así como con este detalle y con franjas verticales, trae también ahí su cinto para que uno se lo amarre o se pueda poner uno o cualquier otro cinchito, yo de este estilo tengo ya uno que es azulito y está súper lindo y lo que me encanta de estos vestidos es la falda, porque, vamos a ver si lo pongo acá, porque la falda viene súper larga, son de esos vestidos que te quedan larguísimos y se ven súper elegantes con unos tacones negros y un blazer negro, yo creo que se miraría súper lindo incluso para la noche buena, yo sé que hay algunos países en los que no hace mucho frío, por ejemplo en El Salvador para noche buena o para navidad nunca está haciendo frío, entonces yo creo que prendas así van muy bien para ese tipo de países, que no hace mucho frío, acá en Texas a veces está frío, a veces no, dicen que para esta navidad sí va a estar frío, pero pues eso solo Dios lo sabe. Ahora les voy a mostrar esta otra, este otro no viene con cinturón, pero yo tengo bastantes cinchitos que estuve ordenando y este es de puntitos, miren estos son azul navy con puntos súper bonito, con puntitos blancos y es azul, me encantan, esto es como para ir a la iglesia, como les digo con una chaqueta blanca, se miraría súper hermoso este vestido y unos zapatos de tacón blanco, me encantan, yo creo que la tela se siente bastante bonita, de muy buena calidad en la parte de atrás, miren trae ahí su botoncito en la parte del cuello, de la parte de atrás y este sí no trae cinturón, pero como les digo yo tengo ahí unos cinturones que estuve ordenando la última vez, que les mostré ropita, pero este está súper lindo, ojalá que sí me quede, la falda también de este, este es un maxi dress, entonces la falda está súper larga, es de las que llegan hasta el tobillo y también con un blazer negro incluso y unos zapatitos negros, se miraría súper bonito, me encantó este. Ok, ahora les voy a mostrar este verdecito, miren este es otro verde porque pues el verde está de temporada ahorita en navidad, y yo estuve ordenando este otro que me gustan que sean así como abiertos, porque les digo cuando uno lo combina como con capas de ropa, le ponen una chaqueta, una bufanda o un suetercito, ya uno lo puede utilizar para este tiempo de invierno y también para el tiempo de primavera, incluso en verano porque son así como abiertos y son fresquitos. Este es otro maxi dress también, solamente que este está un poquito más escotado, miren, está un poquito más escotado y trae ahí unos botoncitos bien bonitos en la parte de enfrente. Como les digo también es una falda bastante larga, es un maxi dress, es recto, este no es tanto en corte A sino que es más recto y también trae así como los paletones en la falda. Está súper súper lindo que está, espero que me guste como me quede y que me quede. Voy a mostrarles otra camiseta que me estuve ordenando en esta ocasión y es esta camiseta, miren qué chula está este color rojito. Yo creo que si no está haciendo mucho frío me voy a poner, no porque mi camiseta tiene que ser beige, bueno, estaba pensando en voz alta. Esta camiseta está roja, es un rojo tan lindo y miren la estuve ordenando porque me gustó la parte de la manga que es una manga súper caída, no trae acá como un corte de manga sino que es una manga bien caída y trae el detalle del encaje en la manga lo cual me pareció súper súper cute, dijera Mai. Y es así igual, lisa, yo antes compraba mucha camisa de estas así lisa en tiendas departamentales que quedan acá cerca de la casa pero la verdad es que pagaba demasiado y a veces ni encontraba y desde que yo sé que en Shein venden así como camisas con adornos y así bonitas pero lisas de acá yo estoy enamorada porque a mí siempre me ha gustado mucho ese estilo de vestirme con ropa que sea sin estampados ni letras ni nada de eso. Entonces estas a mí me gustan mucho para andar acá en la casa diario y las voy a aprovechar al máximo. Y pues lo último que les voy a estar mostrando en este haul sería este suéter. Este suéter me lo estuve poniendo para el Thanksgiving y, ay no, todo el mundo me dijo que el suéter estaba súper lindo porque es un suéter anaranjado, es un suéter anaranjado pero está bastante delicioso, o sea, súper, súper, súper calientito. Miren la manga así como con socadito acá pero agombachadita. Es de esos suéteres que se ven grandes y que te abrazan. Es como les digo siempre, como que un osito te está abrazando, pues bueno, te pones este suéter y vas a sentir eso, que un osito te está abrazando. Son también largos y este, miren, trae bolsitas, acá en la parte de enfrente trae bolsitas. Yo este ya lo lavé un par de veces y lo he dejado secar al aire libre. Nunca los meto en la secadora porque entonces se dañan o se hacen más chiquitos. Entonces me gusta más dejarlos secar al aire libre para que se sequen y agarren su forma natural y no se caliente mucho la tela. Pero sí, miren, es así abierto y de la parte de atrás es así, solamente tiene el diseño así de la tela, el bordado, súper, súper, súper bonito. Así que ese sí se los recomiendo, es uno de mis favoritos. La verdad es que estoy muy contenta de haber pedido este suétercito. Y también estoy ordenando este, que miren, este es blanco y negro. Este me encantó para ponerte con unas botas negras, con un vestido negro, como el que tengo. ¿Se acuerdan que pedí un vestido negro? Este suétercito arriba, unas botitas negras, súper, súper bonito se va a ver. Y es abierto también, es bastante largo. Entonces me gusta mucho eso porque, como les digo, se lo puede poner uno con un vestido largo y ya se ve súper bonito el atuendo o el outfit. Y es en talla M también. Todo lo que les estuve mostrando es en talla M, miren, ahí está, tallita M. Y está súper bonito. Vamos a mostrar algo que es parte de la decoración que yo estuve utilizando este año en mi casa. Y no es el jarrón, sino que es esta como, esta como, ¿cómo se llamará? Está como un lacito decorado. Miren, cuando yo lo estuve ordenando, a mí me gustó mucho porque tiene los colores de Navidad, lo que es el rojo, el verde, el blanco. Y también tiene unos toques, tonos de madera. Y Mayleni cuando lo estuvo viendo, que yo lo estuve decorando así, poniéndolo acá, ella me estuvo diciendo que le encantaba porque su mejor amiga es mexicana, es de México. Bueno, la mamá es de México, de la mejor amiga de Mayleni. Y ella me dijo que esto le encantaba porque era con los colores de México como la bandera de su mejor amiga. Así es que yo después le acabé el 20 y dije, yo es cierto, tiene los colores de México. Entonces, si ustedes son de México y les gusta adornos así, no solo lo pueden utilizar para el tiempo de Navidad, sino también para el día de la independencia quizás, o para decorar la casa en cualquier estación. Y está súper bonito, la verdad es que a mí me gustó un montón. Les voy a estar mostrando un poquito más de cerca. Este también yo lo estuve poniendo en el árbol por un tiempo, pero después lo quité porque estaba muy cortito, entonces mejor lo quise utilizar para decorar mi base. Esa base y la verdad es que le quedó bastante bonito. O lo podemos poner como en el comedor, así nada más extendido. Está bien bonito, la verdad es que a mí me gustó un montón. Y pues bueno chicas, nada, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por su apoyo siempre, por su cariño. Les voy a estar dejando acá mi código de descuento por si ustedes quieren utilizarlo, pues son más que bienvenidas para hacerlo. Muchísimas gracias para las que sí lo hacen. Eso para mí es un gran apoyo. Como siempre se los digo, si Dios nos presta vida y así lo permite, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.